Música Acuérdate de Acapulco y a dos noches María bonita, María del alma Aprende en la playa con tus manos Las estrellitas las enfagaban Tu mundo en la playa con la playa Tenía las onas, lo columpiaba Y mientras yo te miraba Contigo conseguí mi pensamiento Y mientras yo te miraba Te dije muchas palabras Con que se arruin sus corazones Con que se arruin sus ilusiones Con que se arruin sus corazones Y hacia un poquito Y hacia un poquito de ser perdido Y para mi escondida Y hacia un poquito de ser perdido Y hacia un poquito de ser perdido Y hacia un poquito de ser perdido Con que se arruin sus corazones Con que se arruin sus corazones María bonita, María del alma Y hacia un poquito de ser perdido 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 Y yo no me despido, porque te sientes, digo la pena.